¿Qué es lo que tiene que ver con los protocolos y los procedimientos que tienen que ver con estas enfermedades? ¿Qué es lo que tiene que ver con la peste porcina africana, con el síndrome respiratorio reproductivo porcino y con la peste porcina clásica? La verdad que muy contentos y dándole la bienvenida a todos los participantes y pasando a los hechos, aquello que se dijo en la última oportunidad de la fericerdo, donde las máximas autoridades de INTI y de SENASA definieron que se iba a llevar adelante un proceso de simulación o simulacro. Así que acá a disposición para llevar adelante en el transcurso de toda esta semana el espacio para que las personas que estamos participando nos entrenemos y dado el caso estemos bien preparados para afrontar cualquier situación. Estamos muy felices de recibirlo en nuestra provincia. Esto es un tremendo desafío porque acá intervienen organismos nacionales de un solo estado como nosotros decimos, pero SENASA como organismo que, rector de la sanidad nacional, elige la provincia de Córdoba para hacer este ejercicio. En ese sentido nosotros estamos muy felices que nos haya elegido y sobre todo porque también cuando ya ocurrió un hecho, me parece que observaron que desde Córdoba trabajamos mancomunadamente todas las instituciones. Se notó mucha institucionalidad cuando pasó lo de la gripe aviar. Todas las instituciones nos ayudamos y coordinamos perfectamente las acciones. Nosotros entendemos que es un solo estado y por eso el estado provincial se pone a disposición del estado nacional y con este concepto de una sola salud estamos acá para lo que sea necesario. ¡Gracias!